Va a venir Alberto Fernández, el audio de Fernández que le mandó al otro Fernández que va a ser candidato a diputado nacional por Córdoba. Se viralizó entre el kirchnerismo y entre los periodistas este audio. Eso hay que tomarlo como un acto nuevo de campaña, pero no es una presentación formal, es una arenga de Alberto Fernández a los K cordobeses que están medio divididos y golpeados. Están medio divididos por la presencia de los sindicalistas, están medio divididos por la forma de hacer campaña. ¿Hay que traerla a Cristina o no a Córdoba? Los dirigentes tradicionales que vienen del peronismo dicen que pisen el freno, muchachos, tranquilo, que venga Alberto. Cristina es, la gente con Cristina tiene una cosa diferente Córdoba y hay una reacción negativa importante. Y los chicos de la Cámpora andan a los gritos queriéndola traer a que presente su libro. Bueno, esa es la interna K, de la cual hablamos menos que la del peronismo y la de Cambiemos, que persisten esas internas, pero hoy los K no la tienen todas consigo y no están bien en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba. Si no paran las peleas, las peleas, las disputas y las publicidades internas alocadas te terminan haciendo daño.